Hoy nos rodea silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser causé Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Hoy nos rodea silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser causé Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro Naufragar Y me salvo este amor Doblégate y humillate Y olvide esos recuerdos De esos malos momentos De esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Cuando todo se acaba Y me salve 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 Del mal asien Del mal asien Solo hay un paso Que dirige de andar Yo tengo que pagarte El tiempo que he sufrido El llanto derramado El color de la traición Transforma mi, destruye mi Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Ni méteme otro amor Yo te compensaré al final Ay, yo te compensaré al final Yo he perdido amores pero este amor no lo quiero perder Yo si se de veras como duele cuando todo se acaba Yo he perdido amores pero este amor no lo quiero perder Yo si se de veras como duele Yo si se de veras como duele cuando todo se acaba